Si me volví el sistema, x más lambda 3, igual a 2. 2x más lambda y, igual a lambda más 4. 3x más lambda, más lambda más 4, igual a 7. Y el sistema, bla, bla, bla. Bueno, la primera vez en la matriz de los siguientes sería 1, 0, alfa, 2, alfa, 0, 3, 1, alfa más 1. La primera vez en la matriz de los siguientes sería 1, 0, alfa, 2, alfa, 3, 1, 0. pero alfa 3, 3, 1, alfa más 4, y esto sería alfa por alfa más 4, pero más 2 alfa menos 3 alfa cuadrado, pero alfa cuadrado más 4 alfa más 2 alfa menos 3 alfa cuadrado. Y esto es menos 2 alfa cuadrado más 4 alfa. Esto que igual a 0, y la alfa 0 y alfa. ¿Vale? Tiene que estudiar el sistema, hay que poner, si alfa distinto de 0 y alfa distinto de 3, el rango de A es 3, y el rango de A es 3, como está conseguido a dentro de A es 3, también es. Y es igual a la dimora incógnita, así que es un sistema compatible de determinado. es el fútbol, y el fútbol, y el fútbol, y el fútbol, donde dice, ¿verdad? Gracias. Y ahora hay que ir estudiando cuando alfa vale 0 me queda 1, 0, 0, 2. 1, 2, 0, 0, 4 y 3, 1, 4, 10. ¿Cómo es el sistema? ¿Cuál es el rango de A? El rango de A yo sé que es 2. ¿Vale? Porque es un menor de 2, 2 por 1, 2, menos 0, 2. Que es el distinto al efecto del rango de A. ¿Cuál es el rango de A? ¿Grande? No. ¿Qué? No. ¿No también? ¿O no? Esa fila es igual que esta. Una fila y dos filas. ¿El rango de A? ¿También? No. ¿El rango de A? No. ¿Cómo lo tengo en la casa? Es que no me doy cuenta. Si no me doy cuenta, tengo en la casa. No. Estas dos. ¿O? O este. Luego. Esta y esta. ¿O este? Y luego. Y el trayecto. 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 ¡Vamos! 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 Una fila todo 0 y 200. 200. ¿Vale? Ya he dado una masquilla haciendo rota de términos. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya veréis. El apartado dice que lo compruebe para alfa igual a 2. Y lo han hecho por Cramer, ¿vale? ¡Vamos!